Desde su conocimiento y experiencia, participe de los diálogos poblacionales, temáticos y territoriales para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal. Lunes, 15 de febrero, hora, 8 de la mañana a 12 del mediodía. Diálogo, primera infancia e infancia. Lugar, Antiguo y Nurbe, Avenida Mijitayo. O visítenos en la página web www.pasto.gov.co Juntos, construyendo el pasto que queremos. Alcaldía Municipal de Pasto.